al parecer las bajas temperaturas están causando estragos en algunas personas y juan josé origel mejor conocido como pepillo no es la excepción el famoso conductor de espectáculos ha informado a través de su cuenta de instagram sobre su delicado estado de salud debido a una infección en las vías respiratorias la cual ha arruinado sus planes vacacionales mañana serán ocho días en cama una infección en las vías respiratorias ha frustrado mis planes de vacaciones en bail así es el hombre propone y dios dispone en la fotografía publicada se observa pepillo recostado en la cama siendo atendido por un especialista que le suministra oxígeno sus seguidores le han enviado numerosos mensajes de apoyo y le desean pronta recuperación hasta el momento no se han revelado detalles precisos sobre la infección que ha mantenido a pepillo en reposo es importante mencionar que el conductor siempre ha sido transparente respecto a sus problemas de salud a principios de 2023 reveló que había sido sometido a una cirugía cardíaca para la instalación de un marcapasos debido a un problema del corazón